Este es Silo de Silitev para un Dentero, hoy es domingo 9 de enero de 2021 Va cayendo la tarde para darle paso a la noche Silo de Silitev para un Dentero, atardecer en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloay Este es Silo de Silitev para un Dentero, en este atardecer con bastante viento acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloay Ya está iluminada la estrella Ayer les contamos que ya prácticamente todo el mundo ha tirado el suelo Ha guardado los alumbrados, si lo es Silitev para un Dentero En este atardecer de este domingo 10 de enero de 2021 Recordemos que mañana mediodía acaba el toque de queda Pero el martes posiblemente estemos en encierro total Según parece que la alcaldía va a querer otra vez armar las cuarentenas El cable operando normalmente Silo de Silitev para un Dentero Desde el techo del Museo Popular de Siloay En este atardecer acá en la ciudad de Cali Profeccionalmente en Siloay Acá de la tarde para darle paso a la noche Este atardecer de este atardecer acá en la ciudad de Cali Hoy domingo 10 de enero de 2021 La estrella imponente en la parte más alta de la comuna 20 El dominando a Siloay y la ciudad de Santiago de Cali Silo de Silitev para un Dentero Atardecer en Siloay